Mi nombre es Ana Berta Arroyo, soy originaria de Michoacán, México, vivo en San Diego, California, y actualmente yo me dedico a cocinar, soy cocinera. Estuve muchos años tratándome de diferentes maneras, ya lo había intentado una vez, tenía miedo y la última vez que lo decidí ya fue más por médico que por estético. Expectativas tenía, que era una cirugía que no era dolorosa, pero en realidad yo sí tenía miedo, pero tenía más miedo a que me durmieran que a lo que me iban a hacer, pero todo salió magnífico. Mi cirugía me la realizaron el 11 de noviembre, que fue el lunes, todo estuvo súper bien, y yo me levanté como a las 2, 3 horas, ya andaba caminando despacito, ya después empecé a caminar normal y ya gracias a Dios todo está bien. Porque yo miré otros centros y la verdad fui a diferentes y hubo nutriólogos que me trataron mal y yo me sentí incómoda y yo llegué con ellos y la verdad el trato hacia las personas es el mejor. Es como si fuéramos familia, te conectas de volada con ellos, entonces te dan mucha confianza para que decidas hacerte la cirugía con ellos y te convencen, tienen las palabras adecuadas para tratarte. La verdad yo al 100% recomiendo esta clínica porque es yo creo lo mejor, la mejor experiencia que he tenido. Bueno, lo que más me sorprendió fue que no me dolió nada, eso fue lo que me sorprendió de que yo no creía en que ibas a salir de la cirugía y no ibas a saber nada absolutamente. Me sorprendí también la forma en cómo me durmieron que no sentí nada, o sea, no tenía ningún temor ni nada y también la forma en que te tratan todos, enfermeras, los coordinadores, doctores, nutriólogos, o sea, todos, la verdad es excelente. Pues que yo recomiendo a Obesity Clinic al 100% con los ojos cerrados y recomiendo al doctor Ismael Vásquez y a su equipo porque son lo mejor que me ha pasado a mí en esta experiencia, es lo mejor que me ha pasado. Gracias. Gracias. Gracias.